Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a otro video de este canal. Yo soy Cé. Yo soy Ari y hoy les traemos un video especial, bonito para ustedes. ¡Sí! ¡Sí! Lo que pasa es que esto no es una conversación de que esto no pasa solamente para ustedes, no. Esto es nuestro pan de cada día. Es nuestro pan de cada día. Realmente son unas discusiones que hemos tenido a lo largo de que nos estamos viviendo. Y pues queríamos compartirles las teorías más locas, las teorías más raras, bueno son siete. Ajá. Y a lo largo también de esas teorías, mientras han surgido, pues esta Rowling también ha dicho algo al respecto a una. ¡Las ha confiado! Y otras no, otras no las ha confiado ni nada por decirlo. Como que son ahí. Porque parece que la gente tiene mucho tiempo libre y se dedica a sacar conclusiones y hay unas que están muy buenas. Así que empecemos. Empecemos con las teorías. Primera teoría. Esta dice que Rowling tiene también siete overcrups, que son sus siete libros. Todo esto lo ven así como de pues meh, pero tiene sentido porque es la manera en la que Rowling va a vivir eternamente. O sea, tienen los libros y son los libros más lindos. ¡Más lindos! O sea, todas risas y diversión hasta que caes en cuenta de que... O sea, matando a alguien. Y aquí va lo chido porque eso hizo Rowling. ¿En cada libro? No en cada libro, pero tenemos siete muertes significativas. Dumbledore. Snape. Fred. Sirius. Pink. Lupis. Ah, Lupis. Tom. Amado. Y Dolby. Ah, bien. Sí. También tenemos las siete muertes. Así que esto tiene mucho sentido, la verdad, para mí. Tiene sentido. Sí, sí me agradezco. Como sabemos, pues el número mágico de Harry Potter. Es siete. Entonces, sí tiene sentido para mí. Porque, pues sí, prácticamente es la manera en la que Rowling va a seguir viviendo para siempre en sus libros. A este teoría yo le doy unas... Cuatro tips. Cuatro. Sí, cuatro. Debe de haber alguna que me diga. ¡Wow! La segunda teoría de Harry Potter, que tenemos él y yo, es sobre por qué los de Harry Potter lo odiaban, es porque vivía en él esa parte de Voldemort adentro y eso ocasionaba que alrededor se hiciera como ese clima o ese ambiente como malo, de mala vibra. Como podemos ver en las últimas películas de Harry Potter, que pues ellos traen el guardapelo, ¿sí? Ajá. Cuando no vivo, se me la podemos ver, se ponen mal... Sí. Se ponen mal humo. Esta teoría en mi cabeza funciona, pero a la vez no. Sí. Funciona porque tiene sentido, o sea, lo que pasaba con el guardapelo era eso, precisamente. Eso precisamente, ajá. Todo se ponía súper mala leche, pero Harry tenía amigos. Exactamente. Tenía amigos, Harry tenía amigos, por lo tanto no se me hace que sea solamente... No coincide, no se encuerda realmente, exacto. No, no tiene como queso. Ajá. ¿Puedo mencionar como? Esos cuentitos. Ajá. A efectos especiales de Rework. Ya. Entonces, por eso, yo siento que no tienen tanto... Sí, yo tampoco coincido, yo no le doy ninguna de mis... Esta más que una teoría es una explicación, es de por qué los hechistes imperdonables no son, que sabemos que son tres, porque es Crucio o Cruciatus, Imperio y Abadakedabra. Estos tres... Hechizos. 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 Mandiciones. Ajá, estas maldiciones, porque no son hechizos, son... Estas tres maldiciones, lo son, son imperdonables, porque afectan directamente al ser humano o a lo que compone básicamente el ser humano. Mente, cuerpo y alma. Mente, cuerpo y alma. Me agrada. Me agrada esta teoría, creo que esto sí. Es que sí, tiene todo el sentido, digo, más que una teoría. Ajá, más que una teoría. Una teoría es una explicación. La cuarta teoría es sobre las casas de Hogwarts. Tenemos Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Bueno, y Gryffindor. Pero en este caso la teoría dice que no existe Gryffindor. Gryffindor. Una de las características principales de Gryffindor es la valentía y la justicia. Entonces ellos decidieron ser valientes y justos. Como ya lo dijo Ari... Pues la teoría dice que Gryffindor no existe, entonces... Ajá, Gryffindor no existe. Todas las personas que están ahí están por elección. Esa teoría creo que es de las que más me he sorprendido, así que yo les doy 4 vídeos. Sí, la verdad es que está muy buena porque tiene sentido, es cierto. Y la quinta teoría es sobre... Víctor Krum. Me encanta, la verdad es que se me hace muy bonita. Está muy bonita. Está muy... Y esta está confirmada, o sea ya está confirmada por Rowling. Dicen que en el cuarto libro que es en el cáliz de fuego donde ha salido Krum. Víctor Krum. Que fue para... El cáliz de fuego para... ¿Cómo se llamaba? El torneo de los tres. El mago. Aparece. Y todos sabíamos que estaba loco por Hermione. O sea, la adoraba, la idolatraba y era muy tierno. Sí, y le ayudé a que estaba enamoradito de Hermione. Estaba enamorado. Entonces, tenía problemas de pronunciación. Tanto que hasta Hermione tenía que explicarle así como que sílaba por sílaba cómo se pronunciaba su nombre. Porque él lo pronunciaba como... O sea, ella es mía. Se lo hizo muy tierno. Está muy tierno. Está muy bonito. Sí, se me hace muy bonito. ¿Por qué? Güey. Pues sí. Se lo hizo con Hermione. El romance oculto detrás de Harry Potter. Ajá, la verdad es que no me acuerdo si está confirmada o no, pero es que más bien yo sé que es algo como a petición de los fans. A petición de los fans. Ajá, no siento que sea como una teoría, sino es más bien como que... Ay, a mí me hubiera gustado que Hermione... Esa sería una teoría de rabonitas. Bueno, teoría por fans o lo que quieran como fans. No lo sé, me incluyo. Los shit. La verdad es un grosiche. Así, de rabonitas. Sí, claro que sí, son hermosos. Es un grosiche. O sea, es un grosiche. Toda la extensión de la palabra. Pero o sea, a mí eso es bonita también. Sí, a mí la verdad me gustó más la de Victor Cruz. Creo que esto tumba otra teoría que decían que Scorpius y Albus Severus tenían un romance. Extraño. Lo cual es muy raro. Yo creo que esta es una de las teorías que son más falsas que el romance, lo cual pues como decimos que es algo pues que no tiene como muchos argumentos porque el Scorpius, bueno, con el hijo de Dracomar, pues se ve que tiene algo como con la hija de Hermione. Yo siento que es algo más como igual, lo que queremos los fans. Lo que queremos los fans. Pero bueno, muchachos, no se nos da cuenta. Ajá. Y otra de las teorías también que son que hay en Harry Potter y la Orden del Fénix es cuando los centauros se llevan a Ulrich y pues la teoría es que abusaron de ella. No, la verdad es que esta teoría sí me hace muy fuerte. Sí, es una teoría bastante... Sí, es como de... Pero me agrada como esa sutileza de la escritora que no da un detalle pues que... Sí, eso es que al final de cuentas Harry Potter es para niños. Exactamente. O sea, no lo parece pero Harry Potter es para niños, güey. Y eso sería todo por el video de hoy. Gracias por vernos, pañilizar. Espero que pues les hayamos enseñado alguna teoría que no supieran. Si ya sabían o si saben otro la pueden dejar abajo en la cajita de comentarios. Porque de este tema se puede sacar como 500 videos porque hay muchísimas teorías. Hay muchas teorías, hay muchas dudas, hay muchas, muchas cosas, secretos detrás de Harry Potter. Y nosotros también tenemos muchas opiniones al respecto. Sí, tenemos muchas exactamente al respecto. Nos gustaría... Saber. Saber, ajá. Sí, sí, sí o no. Y a ustedes díganos. Aquí sería todo por el video de hoy. Muchas gracias. Nos vemos después. Bye. Bye. Sus perritos son adorables también. Mis perritas no tanto. No te vean, no te vean. ¡